Hola, soy Paula Echevarría y soy de tele. ¿Cómo es el papel de Ana en Galería Velvet? ¿Qué ha supuesto este papel para Paula? Bueno, el papel de Ana es uno de esos bombones que te regala la vida de vez en cuando, porque para una actriz es muy importante que su personaje tenga mucha vida y Ana está llena de vida. Entonces, para mí, ya como persona, me supone un reto interesantísimo y un lujo poder hacer un personaje como Ana. Bueno, y se unen en esta serie moda e interpretación. Lo habrá afrontado con muchísima ilusión, me imagino, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo lo que tengo que afrontar en esta serie es la interpretación. La moda es cosa de... se mezclan. Elena Sánchez, que es la figurinista, que es la que se tiene que preocupar todos los días por lo que llevan los personajes puestos de una manera magistral, además. Y, bueno, la verdad es que es bonita la historia. O sea, es muy bonito donde sucede todo, los grandes almacenes estos de lujo. Tiene... la verdad es que es una serie que desde el minuto uno que te la ofrecen es de estas que no puedes rechazar, ¿no? ¿Auguras éxito para ella? Auguro mucho éxito para ella. Bueno, ¿y crees que tienes algún secreto para ser referente en el mundo de la moda con tu blog y demás? No, yo creo que el secreto nada más que está en la gente que te ve. Ahí está el secreto. Ellos son los que deciden, ellos son los que quieren quedarse contigo o no. Y ya está, yo les doy lo que piden y ellos deciden libremente si se quedan o no. Les agradezco que me acompañen desde hace tres años y medio ya que llevo en el blog, día a día y nada más. Mientras ellas estén ahí, yo también seguiré estando. Bueno, ¿y cómo ha sido protagonizar esta serie con un actor como Miguel Ángel Silvestre? Genial, porque Miguel es un fielo de chico y súper cariñoso y la verdad es que es un compañero de estos que te alegras, además de que aparte que estés en esta serie, que estés en este personaje tan bonito, que te haya tocado un compañero como él, ¿no? Tan buen compañero que mira tanto por ti, que tenemos una admiración mutua al uno hacia el otro, que eso es muy bonito también entre compañeros, admirarse mutuamente, porque así respetas mucho el trabajo del otro y es muy bonito. Bueno, y veremos a Paula en proyectos futuros, aparte de en Galerías Velvet. Bueno, mientras esté Galerías Velvet, poco tiempo libre me queda, así que de momento, de momento nada más. Por ahora es lo que hay. Gracias. 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 Gracias.